Nunca se metía a las redes, bendita redes sociales, ahora que nos metimos, ahora sí nos damos cuenta de quiénes son, desde el Peña Nieto, desde Calderón, desde Salinas de Gortari, que viene la mafia desde allá atrás, ¿por qué? ¿Por qué agarraron el Tozoyita? ¿Por qué ese ya está poniendo a todos? Ya les puso el dedo y ahora sí ya tienen miedo, ahora le cargan toda la mano a López Obrador, ¿por qué? Porque es buen presidente, porque lo llevó el pueblo, lo llevaron al pueblo indígena, por eso lo limpiaron, le dieron el bus de mando, ¿por qué? Porque es un señor que va para adelante, no trae una varita mágica, eso sí, pero con lo que está gobernando, con los carreteros que se están viendo por el sur, toda la gente anda trabajando, yo creo que a mí me da mucha tristeza, porque ya sufrimos, pero sí, ahora sí, ahora sí viene el castigo para estos méndigos, porque por eso está la gente pobre y por eso hay mucha, mucha trabajadora aquí que a veces no nos quieren dejar trabajar, pero nos lo ganamos honradamente, no le estamos robando a nadie, nosotros somos gente de pueblo, gente de rancho, no venimos a robarle a nadie, nomás que nos dejen trabajar y que nuestro señor no le pase nada, porque también ya se levantaron más de 700 gentes en los ranchos a palo, machete, porque lo vamos a defender y le pasa algo y vamos sobre esos pinches güey, porque no estamos de acuerdo.